¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hace tiempo alguna de vosotras, no sé si fue por Instagram, en algún comentario, en algún directo, me pedisteis un vídeo en concreto que era primer contacto con extraterrestres. Así que aquí os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de 20 novelas, 20 novelas con esta temática. Como siempre, mi orden va a ser por orden cronológico. Muchas de las novelas de las que os voy a hablar ya las conoceréis seguramente, así que no quiero extenderme mucho. Pero bueno, es como una recopilación de estas novelas de esta temática que yo he leído. Porque si queréis, si os interesa el tema, puedo hacer otro vídeo sobre novelas de esta temática que todavía no he leído, que de la actualidad hay unas cuantas. Comenzamos en 1898 con la que, hasta el día de hoy, es considerada la primera obra de ciencia ficción en la que aparece esta figura del ser extraterrestre. Os hablo de La guerra de los mundos de H.G. Wells. Si no habéis leído la novela, seguramente hayáis visto alguna de las adaptaciones que se ha hecho. Y si no, seguramente conocéis más o menos la historia porque a raíz de esta novela se han hecho otras bastante similares. Yo os recomiendo mucho la novela, para mí es un disfrute total. Puede que La máquina del tiempo, a mi parecer, se haya quedado un poco anticuada en cuanto a narrativa, pero La guerra de los mundos de verdad es una novela que te atrapa desde el primer momento y me parece estupenda. Saltamos a 1950 con la famosísima obra de Bradbury, Crónicas Marcianas. Aquí lo que nos vamos a encontrar, a diferencia de la guerra de los mundos en la que la Tierra era invadida por extraterrestres, por seres de otros planetas, en Crónicas Marcianas es una recopilación de relatos que nos habla de la vida de los humanos en Marte. Y bueno, pues esas convivencias que tienen que tener los terrestres y los marcianos. Bien dicho la palabra, porque marciano es de Marte. Hay una diferencia entre extraterrestres y marcianos, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una novela con un aire bastante costumbrista. Es decir, pone este escenario, pero realmente las historias hablan de las relaciones sociales entre seres. Seres. En 1951 Robert A. Haylin escribió Amos de títeres. Una novela que también contaba la historia de unos extraterrestres que vienen al planeta a invadirlo de una manera bastante extraña. Si conocéis La invasión de los ladrones de cuerpos, The Faculty, etc. Esta novela en realidad es un poco su origen a estas otras. Bueno, no lo tengo claro, pero creo que La invasión de los ladrones de cuerpos está escrita más o menos por la misma época. Pero creo que esta era antes. Espera. Bueno, efectivamente es de 1955, apenas cuatro años posterior, así que más o menos beben de lo mismo. El caso es que aquí lo que nos vamos a encontrar son unos extraterrestres que son una especie de lapas. Son unos seres que se te pegan aquí en la espalda y entonces se apoderan de tu pensamiento, de tu cerebro. Entonces tú eres una marioneta, por eso Amos de títeres, ¿vale? Y la verdad es que a pesar de varias cositas que encontré un poco cogidas con pinzas, porque es verdad que Haylin es un autor que no puede separar la obra de su persona, ¿vale? Aún así la novela es muy disfrutable. En 1952, uno de los autores yo creo que más han tratado el tema de los contactos extraterrestres, de las invasiones. Ese es John Whitham con El día de los trífidos. En esta lista voy a nombrar a tres novelas del autor. Y seguramente haya más, pero como no me he leído todas, pues todavía no están en esta lista mía. El día de los trífidos. Pues no sé si conocéis esta historia, pero mi idea, vamos, no está afirmado, ¿vale? Pero yo tengo clarísimo que Saramago leyó El día de los trífidos y después escribió Ensayos sobre la ceguera, ¿vale? Bueno, de ahí a mí no me saca nadie. Aquí pues empieza la historia muy parecida. Aparecen unas luces verdes en el cielo, la gente de repente se queda ciega y aparecen una especie de seres en forma de árbol extraños con esporas y movidas. Y bueno, pues los humanos tienen que conseguir sobrevivir a esta invasión tan extraña y tan repentina. Os digo, John Whitham, el rey del universo. O sea, maravilla. En 1954 Arthur C. Clarke nos traería El fin de la infancia, ¿vale? Aquí también vamos a encontrar una invasión extraterrestre a la Tierra. Esta invasión en principio se nos va a plantear como una invasión positiva para la humanidad. porque es llevada a cabo por unos superseñores, los superseñores que vienen a poner orden a la Tierra y a que todo sea, esté bien ordenadico y bien todo dispuesto, que no haya guerras y que, pero claro, esas cosas nunca funcionan. Al final esto no es más que una dictadura más y pues al final la gente se va a acabar rebelando, lógicamente. En 1957, otra vez, John Whitham nos trae una invasión extraterrestre, Los cucos de Midwich. Esta vez, en vez de árboles, van a ser seres en forma de niños que van a venir aquí a removernos todas las cosas. Madre mía, madre mía. Esta novela y las adaptaciones, las adaptaciones en realidad están un poco, se suelen enfocar a terror, porque es verdad que la figura de estos niños es bastante terrorífica, pero al final la esencia de la historia es ciencia ficción. Seguramente por el hecho de que yo esta historia ya la conocía por sus varias adaptaciones, es la novela que a lo mejor menos me gustó, entre comillas, porque me encantó, pero estaría más baja en el top, pero yo creo que es porque como ya tenía en mi mente esa historia, ¿no? Pero la verdad es que me gustaría releerla porque tiene unos cuantos puntos que me parecieron bastante interesantes. Como siempre, John Whitham, leedlo, por favor. En 1963, Walter Tevis nos trae El hombre que cayó en la tierra. Una novela que adaptó, como podéis observar, el maravilloso David Bowie, ¿vale? Con una adaptación súper extraña, es una adaptación rarísima. O sea, yo conseguí terminarla porque salía Bowie, básicamente, y porque sale en el 90% de los planos de la película. Si no, yo no la habría terminado, pero la novela es estupenda, maravillosa. Aquí lo que se nos plantea es una visita más que una invasión, una visita de un extraterrestre. Vemos la historia a través de los ojos de este extraterrestre que viene a conocer cómo está la Tierra, si es habitable, qué aspectos positivos o negativos puede haber para que en un futuro su población pues venga a vivir aquí. No hay un terremoto, no. Es que la TIR está andando por la cama, que es donde tengo puesta la cámara. Y entonces, pues, fiesta. Por fin llegamos a 1966 con la primera novela de mi lista, escrita por una mujer. Seguramente hay anteriores. He descartado algunos relatos que podrían entrar, pero ya hablaré de eso en otro momento. Bueno, Planeta de Exilio con la maravillosa Ursula Kalein. Mirad, ¿vale? Claro, yo esta novela me la compré por el 2.295. ¿Vale? ¿Sabéis lo que os digo? Bueno, en realidad era de segunda mano porque en ese entonces Ursula estaba súper mega descatalogada, ¿no? Esta novela la leí hace mucho, mucho tiempo. Pues eso cuando me lo compré. 24 años. Ay, Dios mío, de mi vida. Entonces, creo que debería releer algunos de los libros porque es nublado, ¿vale? Bueno, aquí nos encontramos algo diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Con esta y con otra novela de Ursula que es que son los humanos los que van a un planeta externo. Bueno, salvo la de Red Bradbury, el resto de obras hasta ahora que yo he leído, claro, que están en esta lista, eran de invasiones extraterrestres a la Tierra. Aquí lo que nos vamos a encontrar es humanos que van a otro planeta, planeta de exilio, y tienen que convivir con los seres nativos de ese planeta. Ya os digo que no recuerdo bien, pero bueno, pues seguramente guarda similitudes con El nombre del mundo es bosque, que es el siguiente libro del que os voy a hablar. En realidad, este se escribió en el 72 y hay dos libros que se escribieron antes, pero bueno, para hablaros de ellos seguido, ¿vale? El nombre del mundo es bosque también es muy similar, pues los humanos van a destrozar un planeta porque como ya han destrozado la Tierra, pues dicen, venga, ahora vamos a por otro planeta. Básicamente, una maravilla. Además, esta novela está contada también desde la perspectiva de un personaje que es odioso y estupenda, porque realmente es un personaje odioso, pero muy bien construido. En el mismo año se publicaron dos novelazas, ¿vale? Una es Chucky, de John Whigham. Esta es ya la tercera y última del autor, pero vamos, que ya os digo, leed todo lo que podéis encontrar de este señor. Bueno, pues Chucky más bien no va a ser un contacto físico, sino mental. Un extraterrestre contacta con un niño de la Tierra y pues ahí vamos a ver pues cómo sus padres conviven con esta situación, cómo tratan el tema, cómo lo vive el niño, cómo lo vive el extraterrestre. Canalita en rama. Robert Silverberg escribió en el 68 una novela que siempre ha estado en mi top de favoritos, pero que hace pues eso, 20 años que no leo. Y esta sí que mi intención es releerla este año porque pues tengo como muy buenos recuerdos, pero como imágenes que creé en mi mente. Pero realmente no recuerdo la historia, ¿vale? Hace mucho tiempo. Hay historias que por lo que sea se quedan más en tu memoria porque también pues hay adaptaciones, son historias más universales y hay otras que se te olvidan más rápidamente. Y eso me pasa con alas nocturnas, ¿vale? Aquí también lo que nos vamos a encontrar es lo que va a ser una invasión inminente y cómo las personas de la Tierra pues tienen que prepararse para esa invasión. O sea, ellos saben que van a invadir la Tierra, pero todavía no ha ocurrido, están en ese proceso. Y bueno, esto no ocurre en la actualidad sino en una época futura en el que la sociedad está pues agrupada, convive de manera diferente a lo que es hoy en día o cuando se escribió en el 68. Tengo todas mis expectativas en esta historia en volver a leerla y que me fascine igual que la primera vez, por favor. Vale, ahora os voy a hablar de una obra con todo el dolor de mi corazón porque hace unos días pues hemos sabido que Christopher Priest, uno de mis escritores favoritos, ha fallecido. De verdad, o sea, fue un golpe muy duro. De hecho, yo no me... o sea, me enteré dos días después porque no lo había visto por ningún sitio. Una seguidora me escribió para contármelo y la verdad es que fue... me sentó fatal. Porque, pues bueno, yo tenía la esperanza de que, pues este hombre que todavía seguía escribiendo, pues en algún momento volvieran a traducir sus obras, las tradujesen las nuevas. Bueno, lo único positivo, entre comillas, es que a lo mejor le ocurre como Úrsula Calegui, ¿no? Cuando murió que después empezaron a traducir sus obras o no. Porque es verdad que a mí me da mucha pena. Es un autor que me parece un maestro de la ciencia ficción pero que, por desgracia, aquí en España es muy, muy poco conocido. Y me encantaría, de verdad, que de repente editen alguna de sus obras y que, pues, gracias a Instagram, Booktube y todo esto, pues de repente todo el mundo quiera leerle. Y se traduzcan más y se publiquen más y, bueno, hasta que llegue el día de que yo diga, estoy hasta las narices de que la gente hable de Christopher Priest. Lo que suele pasarnos con los fans de algo en concreto, ¿no? Que cuando no se conoce tal y luego ya lo aborreces. Me encantaría llegar a aborrecer a los libros de Christopher Priest porque están en todos los lados. Como los de Sanderson, o sea, es mi deseo, de verdad. Bueno, os hablo de La Máquina Espacial. Esta novela la podéis encontrar, todavía hay algunos ejemplares en Giga Mesh, está en Wallapop, no sé si hay todo colección. Algún ejemplar suelto por ahí. Yo, la verdad es que, pobrecica mía, está ya un poco amarillenta. Pero mi intención es, siento deciroslo, o sea, si queréis leerlo, correr, buscar sus obras porque voy a intentar hacerme con más copias de sus novelas. Para tener más de una copia y que no se me estropeen, ¿vale? Pero bueno, aquí en La Máquina Espacial lo que nos vamos a encontrar es un homenaje a H.G. Wells. En el que el autor mezcla los viajes en el tiempo con los viajes espaciales. Entonces se viaja en el tiempo, pero a Marte. Y es una novela súper, súper divertida con un homenaje precioso a la obra de H.G. Wells. Que se ve muy patente, pero también se ve mucho la forma de escribir de Christopher Priest. De verdad, es una maravilla de historia. Y, jo, bar, voy a tener que volver a recordar más esta novela para ver si alguien me hace caso y la leéis y esas cosas. En 1979, Douglas Adams empezó con su serie de novelas de la guía del autostopista galáctico. Vale, sí que voy a hablar aquí de un relato en concreto porque no me podía aguantar hablar de este relato. Pero mi intención es, cuando lea un par de antologías más de sci-fi, hablaros de relatos con esta temática, ¿no? Pero no quería dejar de pasar el relato de esta antología de Johanna Rass, escrita en el 83. Bueno, el 83... en el 82, que ganó el premio Hugo en el 83, ¿vale? Es una antología de relatos. Y el primer relato, Almas, me parece, de verdad, chapó. O sea, me parece uno de los mejores relatos que he leído. La idea que nos cuenta Johanna Rass en esta historia me parece maravillosa, estupenda. Yo no sé si se había hecho ya antes, pero de verdad, cuando la leí, a mí me pareció muy original la mezcla de conceptos. Y, de verdad, si podéis conseguir leer este relato, no quiero decir nada. Simplemente, leedlo y ya está. Y disfrutadlo. Seguimos en el 82 con una obra de Rachel Ingalls que se llama La señora Caliban, ¿vale? Esta historia, o sea, para mí, por cosas que ocurren, por el final... Para mí, este ser que aparece aquí, es un ser que ha huido de un laboratorio en el que están haciendo pruebas. Para mí es un ser extraterrestre, ¿vale? Se puede ver un poco también como que sea un monstruo, ¿vale? Pero para mí es un ser que viene de otro planeta. Por varios temas. Si habéis leído la novela, decidme qué os pareció a vosotras. Si lo leísteis así, lo leísteis más como un monstruo que vive en la Tierra y ya, ¿vale? Porque, bueno, pues lo han comparado... Yo lo comparo. Y mucha gente lo compara. Aquí se habla de La Bella y la Bestia, de King Kong, ¿vale? El King Kong creo que era un experimento, ¿no? Pero es que, claro, aquí lo que cuentan no es que sea un experimento humano. Bueno, sino que la han cazado y le están investigándolo, ¿no? Analizándolo. Entonces, para mí es extraterrestre. Yo lo comparo con La Forma del Agua. Que en realidad La Forma del Agua creo que es un ser acuático, ¿no? Pero ya no me acuerdo si viene de otro planeta o es de este. No me acuerdo. Pero bueno, es ese rollo, ¿vale? ¿Me entendéis? Una obra cortita y muy, muy divertida. Seguimos en el 85 con una de mis novelas favoritísimas, historias favoritísimas. Es una novela difícil, la verdad, porque el autor pues era científico, físico, no era escritor como tal. Bueno, sí que escribió mucha obra de no ficción, pero esta es su única obra de ficción, ¿vale? Y bueno, pues hay partes más difíciles de leer. Se hace más difícil. Pero bueno, a mí es que la historia me enamora. Me fascina. Me encanta. Es la culpable de mi amor por la ciencia ficción. Y os estoy hablando de Contat de Carl Sagan, ¿vale? Soy súper mega fan de la película de los 90, protagonizada por Judy Foster, dirigida por Robert Zemeckis. Me parece una obra maestra. Leí la novela hace unos pocos años. Me fascinó. En el canal hay una reseña comparando película con novela, que a mí me da bastante vergüenza ajena. A mí, por yo, como salgo en ese vídeo, porque me acaban de poner los aparatos y no podía casi hablar. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, es una maravilla, de verdad. Si no habéis visto la adaptación, si no queréis acercaros al libro porque os resulte un poco abrumador, tenéis que ver la adaptación porque es un 10, ¿vale? Y nada, pues bueno, aquí de lo que trata es de un contacto a través de ondas de radio, de señal de radio. Los extraterrestres mandan un mensaje a la Tierra para que la Tierra haga algo. Hasta ahí, para no hacer más spoilers. Y bueno, pues van a pasar cositas. En el 87, Octavia Butler comenzó una trilogía maravillosa con Amanecer. Bueno, La estirpe de Lilith es la trilogía, ¿vale? Aquí está en un solo tomo de Nova, maravillosa, preciosa, me encanta. Y bueno, aquí lo que nos van a contar es cómo una raza alienígena consigue salvar a unos cuantos humanos de la extinción de la Tierra. Entonces lo que quiere es ayudarles cómo a repoblarla. Maravilla. En el 99, Ted Chiang escribió otro relato. No recordaba que esto también es un relato. Bueno, dos relatos en esta lista, en este top de libros. La historia de tu vida. Relato que se adaptó en el 2016 como Arrival, La llegada. Está dirigido por Denise Villeneuve, protagonizado por mi maravillosa Amy Adams, que para mí es otra obra maestra. Otro 10. Contact the Arrival. Primas, hermanas. Las amo. Las quiero mucho. Las pongo un altar, ¿vale? Es verdad que aquí el relato se me hizo un poco corto respecto a cómo se hizo después la adaptación. Pero también me parece una maravilla, un punto de partida maravilloso y lo recomiendo mucho. Aquí también lo que nos vamos a encontrar es un contacto, aunque sí que esos extraterrestres llegan a la Tierra, ¿no? Pero vamos a necesitar de una traducción para poder comunicarnos con estos seres venidos de otro planeta. ¡Ay, maravilloso! En 2017, Kailin R. Kiernan escribió Agentes de Dreamland. Esta historia súper cortita que tengo que volver a leer porque me gustó, pero es que claro, después leí La joven ahogada y La joven ahogada me fascinó, ¿no? Pero aquí lo que nos vamos a encontrar es una especie de capítulo de Expediente X. Para mí es un capítulo de Expediente X y me fascina. Un poco mezclado con un aire lofcraniano, ¿vale? Y bueno, básicamente pues vamos a encontrarnos con una persona que va a ir a investigar un suceso inexplicable que ocurre ahí en medio del campo, en un rancho de Estados Unidos, ¿vale? Todo muy señales y nada, lo recomiendo mucho porque esta autora es un 10 y por favor que sigan trayendo su obra. Y acabo con un cómic maravilloso que se llama Trillium de Jeff Lemire, ¿vale? Tanto la historia como la forma, la estructura del cómic me parece maravillosa. Y bueno, aquí también nos vamos a encontrar una historia tanto espacial como de tiempo, ¿vale? De viaje en el tiempo y viaje espacial. Y de verdad, no quiero contaros nada. Os la recomiendo 200%. Si tenéis la oportunidad de leerla me parece una obra maravillosa, tanto visualmente como argumentalmente. Me encanta. Y bueno, hasta aquí mi recopilación de novelas con la temática de primer contacto extraterrestre. Espero que os haya gustado. Contadme en los comentarios qué libros habéis leído de esta lista. También quiero que me dejéis vuestras recomendaciones para yo ampliar mi lista de pendientes y hacer un vídeo sobre pendientes de esta temática. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Adiós.